No abras un negocio si no sabes el motivo por el cual vas a abrir ese negocio. Muchos emprendedores al iniciar un negocio lo hacen por el motivo de urgencia, porque se quedaron sin empleo, porque les urge ganar dinero, porque no tienen otra cosa que hacer o porque creen que su idea es la mejor idea del mundo. Y bueno, dejen comentarles algo. Fíjense que en la cultura japonesa, al abrir un negocio, los japoneses ven a su negocio o a su empresa como un hijo. Sí, así es, como un bebé. Cuando los japoneses deciden abrir un negocio, siempre, siempre es a largo plazo. Inclusive ellos dicen que es un hijo al cual se debe de criar. Por ejemplo, cuando ellos hacen su plan de negocio, ¿qué quiere decir? Pues específicamente que escriban qué tipo de negocio va a ser, qué concepto va a ser, cuál es la propuesta de valor y a cuánto tiempo ese negocio va a empezar a generar dinero. Ellos ahí le nombran la etapa de embarazo. O sea, que es la etapa número uno. La etapa número dos sería el nacimiento, que es cuando por fin se inaugura la empresa. Pero ya hubo nueve meses previos de elaborar e investigar muy bien para hacer el plan de negocios. Una vez que el bebé nace, o sea, que tu empresa ya nace y la inauguras, los tres primeros años pues es de cuidarlo, de protegerlo para que crezca sanamente y pueda ser un niño sano o en este caso una empresa exitosa. Una vez que ya rebasó los tres años, lo mandas al kinder. ¿Esto qué quiere decir? Aplicado en una empresa, pues es cuando inviertes probablemente en capacitación para mejorar tu negocio, en mobiliario, en algunas cosas para que tu negocio se vea fresco, se vea con innovación. Probablemente empiezas ya a viajar, si es que tu negocio lo requiere, para así mejorar. Es cuando empieza la etapa ya de preparación. En este caso en el bebé sería pues la etapa preescolar del kinder, pero tu negocio sería la etapa de preparación. Y es que dicen los japoneses en su cultura empresarial que no es hasta los 20 años cuando por fin la empresa está en una etapa de maduración y lista para ahora sí sacar dinero. Entonces, antes de abrir un negocio, piénsalo de veras dos veces, porque si lo haces por un motivo de urgencia, de obtener dinero a corto plazo, con base a mi experiencia, la verdad es que no va a ser así. Pero, ¿qué te recomiendo? Mira, te recomiendo que todo lo que ganes lo inviertas con base en estos lineamientos que nos platican los japoneses, que es la preparación, el cuidado y la reinversión. O sea que lo que ganes dentro del negocio lo reinviertas en el mismo negocio. Por supuesto, en publicidad, en investigación y en todo lo que te va a ayudar a escalar el negocio. Porque si tú lo que ganas lo empiezas a gastar y no quiere decir que no hayamos cometido ese error muchos emprendedores. Claro que lo hicimos y por supuesto que es un error. Entonces, ¿cómo vas a vivir tú en ese tiempo que vas a estar iniciando tu negocio? Pues muy bien, te tienes que fijar un sueldo como cualquier otro empleado. Así es. Y tienes que adaptar tus necesidades financieras a ese salario, a ese sueldo que tu negocio te va a aportar. Así que en las primeras etapas de tu negocio, de tu empresa, tú tienes que trabajar en él. Digo, no quiere decir que todas las personas lo hagan de la misma manera. Ahora, habrá personas que inician un negocio y probablemente inicien ganando. Pero creo que más del 90% de las empresas hacen estos tips que te estoy dando. Entonces, vive con el sueldo que te vayas a pagar. Y si queda, porque obviamente en las primeras etapas de tu negocio es probable que no te dé ni siquiera para cubrir los gastos fijos que son mensualmente. Pero una vez que empiece a quedar ese dinero, pues reinviértelo en más producto, en publicidad o en cosas que te ayuden a que tu negocio crezca y a que tu marca se vaya posicionando con bases firmes en el mercado. Entonces, ya sabes, no abras un negocio por la urgencia de ganar dinero a corto plazo. Porque, en serio, la experiencia después nos dice otra cosa. Nos vemos en el siguiente video. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo aquí en la caja de comentarios. Recuerda darle like, comparte. Ingresa a mi página verosfoodexperience.com En donde encontrarás muchos más tips, mucha más información. Y también te invito a que visites nuestro sitio web rifpoo.mx En donde encontrarás modelos como estos muy, muy chidos. Y entregamos a toda la República Mexicana. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, no llores antes de que te peguen. ¡Gracias!